En esta representación se ofrece una mirada más cercana a la teoría de la personalidad humanista de Carl Rogers. La teoría de la personalidad de Carl Rogers surgió de su trabajo como psicólogo clínico y se desarrolló como una consecuencia de su teoría de la terapia centrada en el cliente. El acercamiento de Rogers al estudio de la persona es fenomenológico e ideográfico. Su visión del comportamiento humano es que, ante todo, es racional. Además, en su opinión, el núcleo de naturaleza del hombre es esencialmente positivo y es un organismo digno de confianza. Estas creencias se reflejan en su teoría de la personalidad. Rogers sostiene que el organismo humano tiene una tendencia a la actualización subyacente que apunta a desarrollar todas las capacidades de manera que se mantenga o mejore y se mueve hacia la autonomía. Esta tendencia es direccional, constructiva y está presente en todos los seres vivos. La tendencia a la actualización puede ser suprimida, pero nunca puede ser destruida sin la destrucción del propio organismo. El concepto de la tendencia a la actualización es la única fuerza motriz de la teoría. Abarca todas las motivaciones, la tensión, la necesidad o la reducción de los impulsos, así como la tendencia creativa y de búsqueda de placer. Solo el organismo, como un todo, tiene esa tendencia. Parte de él, como puede ser el yo, no lo tiene. Por lo tanto, cada persona tiene un mandato fundamental para realizar su potencia. El campo fenoménico del organismo humano incluye todas las experiencias disponibles en un momento dado, tanto conscientes como inconscientes. A medida que se produce el desarrollo, una parte de este campo se diferencia y se convierte en el yo de la persona. El yo es una construcción central en esta teoría. Se desarrolla a través de la interacción con los demás e implica la conciencia de ser y de funcionar. El autoconcepto es el conjunto organizado de características que el individuo percibe como propio de sí mismo. Se basa en gran medida en las evaluaciones sociales que ha experimentado. Una forma claramente psicológica de la tendencia a la actualización relacionada con este yo es la tendencia hacia la autoactualización. Implica la actualización de esa parte de experiencia simbolizada en el yo. Puede ser visto como un empuje para experimentar uno mismo de una manera que es consciente por la propia visión de lo que uno es. Conectadas con el desarrollo del autoconcepto y la actualización están las necesidades secundarias que probablemente se aprendan en la infancia. La necesidad de una mirada positiva por parte de los demás, así como la necesidad de una mirada positiva, una agresión internalizada de lo anterior. Estas conducen a favorecer un comportamiento coherente con el autoconcepto de la persona. Las personas sanas son personas que pueden asimilar experiencias en su propia estructura, lo que nos lleva al término de congruencia. Nuestro ser real incluye la influencia intrínseca de nuestra imagen corporal. Se inicia por la tendencia a la actualización. Sigue la valoración orgánica. Necesita y recibe consideración positiva. Y autoestima. Se describe que usted tendrá éxito si todo continúa bien para usted. Nuestra imagen tiene un efecto directo en cómo una persona se siente, piensa y actúa en el mundo. El yo ideal representa nuestros esfuerzos para alcanzar nuestras metas. Desarrollamos un yo ideal porque la sociedad es divergente de nuestra tendencia a la actualización. Estamos obligados a vivir con condiciones de valor que están fuera de lugar con la valoración orgánica. Y solo recibimos una mirada positiva, condicional y la autoestima. En esta diapositiva, el área sombreada representa la congruencia o coherencia entre el yo real y el yo ideal. Con una mirada positiva e incondicional, el autoconcepto no conlleva condiciones de valor. Hay coherencia entre el verdadero yo y la experiencia. Y la persona está psicológicamente sana. Según Roger, se llaman personas plenamente funcionales aquellas que son capaces de autoactualizarse. Cuanto más cerca se encuentran la imagen de sí mismo y el ideal de sí mismo, más coherentes o consistentes en el sentido superior de la autoestima de la persona. Los comportamientos incongruentes resultan de la incongruencia, que son inconsistentes con la condición de valor. Son negados o distorsionados completamente a la conciencia. La incongruencia de la experiencia indica una inconsistencia básica en el yo. ¿Cómo se puede disolver esta incongruencia? Después de que el usuario o cliente reconoce que él o ella es responsable de sus actos, de su realidad, de todas sus acciones, él o ella tiene que investigar todos los temas problemáticos que causan su desajuste entre el yo real y el yo ideal. La forma más prometedora es el apoyo a la autoexploración, acompañada por el coach de transición, a través del método de coaching no directivo. Autoexploración en este contexto, mirando tus propios pensamientos, sentimientos, comportamientos y motivaciones y preguntándote el porqué. Es buscar las raíces de lo que somos y buscar respuestas a todo lo que nos preguntan que tenemos sobre nosotros mismos. Indicando más como un consejo que como una ley, Roger describe a una persona en pleno funcionamiento psicológicamente sana utilizando cinco indicadores. Apertura a la experiencia Es lo opuesto a la defensa. Es la percepción exacta de la propia experiencia en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También significa aceptar la realidad, incluyendo de nuevo los propios sentimientos. Los sentimientos son una parte tan importante de la apertura porque transmiten la valoración orgánica. Si no puedes estar abierto a tu sentimiento, no puedes estar abierto a las actualizaciones. Lo difícil, por supuesto, es distinguir los sentimientos reales de las ansiedades provocadas por las condiciones de valor. Vida existencial es vivir en el aquí y en el ahora. Roger, como parte de ponerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivamos en el pasado ni en el futuro. El presente es la única realidad que tenemos. Eso no significa que no tengamos que recordar y aprender de nuestro pasado. Tampoco significa que no tengamos que planear o incluso soñar con el futuro. Solo reconocer estas cosas por lo que son recuerdos y sueños que estamos experimentando aquí en el presente. Confianza orgánica. Debemos dejarnos guiar por el proceso de valoración del organismo. Debemos confiar en nosotros mismos. Hacer lo que se siente bien. Lo que es natural. Esto se ha convertido en un punto de fricción importante en la teoría de Rogers. Hay que tener en cuenta que Rogers se refería a confiar en tu verdadero yo. Y solo puedes saber lo que tu verdadero yo tiene que decir si estás abierto a experimentar y vivir existencialmente. Libertad experiencial. Rogers insistió que era irrelevante si la gente realmente tenía libre albedrío o no. Nos sentimos como si lo hiciéramos. Esto no quiere decir que seamos libres de cualquier cosa. Estamos rodeados de un universo determinista. Para que, agitando los brazos, todo lo que quiera no huele como su polmón. Significa que nos sentimos libres cuando hay opciones disponibles para nosotros. Rogers dice que la persona que funciona plenamente reconoce ese sentimiento de libertad. Y asume la responsabilidad de sus decisiones. Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás sin consecuencia y participarás en el mundo. Una persona en pleno funcionamiento, en contacto con la actualización, se sentirá obligada por su naturaleza a contribuir a la actualización de los demás. Incluso, de la vida misma. Esto puede ser a través de la creatividad, las artes o las ciencias. A través de la preocupación social o el amor hacia los padres. O simplemente haciendo lo mejor de uno mismo en su trabajo.